Volvemos a la actualidad internacional, el Papa Francisco recibió a los 27 líderes de la Unión Europea con motivo de cumplirse 60 años del Tratado de Roma. Es la primera vez que un pontífice se reúna al mismo tiempo con tantos mandatarios. En medio de un fuerte operativo de seguridad, Francisco les pidió a los líderes europeos recuperar los valores que impulsaron a los fundadores de la Unión Europea para afrontar la crisis del mundo moderno. Al cumplirse 60 años de la creación del grupo, el pontífice instó a encontrar de nuevo la esperanza en la solidaridad y ser conscientes de que si uno sufre, todos sufren. En su discurso el Papa dijo que los populismos florecen por el egoísmo que encierra un círculo estrecho y no permite mirar más allá. Con este señalamiento el jefe de la Iglesia Católica pidió volver a pensar en modo europeo y llamó a no a caer en el uso de las emociones para generar consenso y promover un cambio solidario. Además, advirtió que no se logra...